La identidad de la región de Los Lagos, un tema sobre el que se han escrito ríos de tinta y que aún no es posible dilucidar del todo, porque en verdad no existe una sola definición. Es una de las conclusiones a la que llegó el seminario de jóvenes investigadores sociales en la capital regional, donde personalidades del mundo humanista discutieron sobre nuestra historia y los elementos pluriculturales insertos en su territorio. Uno de los expositores fue el director del Centro de Estudios Regionales de la Universidad de Los Lagos, para quien reconocer la diversidad identitaria de la zona es fundamental para generar políticas públicas a partir de la realidad local. Una diversidad de territorios dentro de lo que hoy se conforma como región de Los Lagos. Palena es una sola, Chiloé es otra. Inclusive dentro de Chiloé podríamos hablar de múltiples identidades. Palena, zona mar interior es una, Palena andina es otra. ¿Eso también es relevante para generar políticas públicas en un pasado territorio? Exacto, exacto. Y yo creo que eso apunta un poco a estos estudios. Relevar la diversidad para poder, de alguna forma, apoyar el desarrollo y la elaboración de políticas públicas más pertinentes y más construidas desde la localidad, que es lo que falta hoy en día. Para los organizadores, esta es una oportunidad para relevar la investigación de jóvenes investigadores en ciencias sociales, que buscan derribar los mitos asociados al desarrollo regional, como aquel que indica que la historia de nuestro territorio comienza con la llegada de los primeros colonos. La décima región no nace con la llegada de germanos, por ejemplo, o que no es tan solo un grupo por sobre otros, ¿cierto? Sino que conviven en un territorio y son parte del territorio. Nosotros creemos que hay que sacar a eso a la luz y hacerlo masivo, no tan solo en aspectos académicos, en universidades, sino llevarlo a la comunidad. Por eso se invita a la comunidad en general, venga a conocer estos temas y conozca un poco más de su pasado, de su presente y también de su futuro. Cerca de medio centenar de asistentes tuvo este primer seminario en Puerto Montt, que busca a futuro ser un encuentro donde se den cita las diferentes visiones de identidad y territorio, que conviven en la región y aportar así, desde el estudio de los jóvenes, al desarrollo y generación de políticas públicas con identidad local.